Tienes que adivinar que politico esta en la carpeta Si tu adivinas que politico esta aquí te va a llevar 30 palos Tienes que adivinar todos los politicos que esta Oíste, ya tu puedes parar cuando tu quieras Tu con el primero, tu sabes como ah Este segmento llega gracias a MAMOVIL El internet mas rapido de panamá Sabes como ah Buenas tardes estamos con mi estimado ¿Cuál es tu nombre ahora? Manuel Mitre Tienes que adivinar rapidamente como la red mas rapida de panamá Que es MAMOVIL verdad Tienes que responder rápido ¿Cuál es tu nombre? Manuel Manuel, dime Manuel rapido Manuel Un nombre de un politico Dime un nombre Manuel Mitre Ahora dilo rapido Manuel Mitre Más rapido Manuel Mitre Manuel Mitre Manuel Mitre Manuel Mitre Manuel Manuel Mitre El presidente ¿Presidente? ¿De donde? Manuel Ya Mientras Manuel piensa vamonos con nuestro participante Tienes que adivinar de la manera mas rapida como la red mas rapida de panamá Que es mas movil Estamos claros ahí no? Pero acá pasa Rafael ¿Quién es este man? El Camacho Camacho Tiene un cuadro ahí papi Vamos sumando El BIMBIM ¿Quién es este man? El de DILAIN ¿Cómo se llama? De la fauna y cosas Horrible ¿Quién es ese? Navarro Navarro Ah ya Juan Carlos tiene dos cincuenta ahí papi Tiene dos cincuenta Rafael Mira si pierde te fuiste Si ganaste te lleva a los dos cincuenta ¿Tú sabes este man que esta aquí? ¿Qué? ¿Ese man? ¿Ese? Anja LUCY MORINAR LUCY ALBERTA MORINAR Y Rafa Tiene cinco palitos ahí Rafa ¿Quieres seguir? ¿Puede parar? Paramos ya Paramos Y Rafa Está bien Rafa Buena, buena Buena Saludos Tiene dos cincuenta Tiene dos cincuenta Fui yo por ahí Con el primero ¿Tú sabes cómo? Tito ¿Quién es este man? Camacho Camacho ¿Quién es este man? Benicio Robinson Benicio Benicio Aya Aya Tiene dos cincuenta Va parado Va a seguir Bomba Bomba Ya Tólate ¿Quién es este man? ¿Dónde te suena? Llegamos Aja Tienes que decir el nombre Tienes que coge buh Jofi Ese mismo Tienes que coge buh Pero ahora hay que romperse el nombre Tiene una pita Con una pita Con N Mataduna esa Oye la pedió pizza con Z No me acuerdo Chucha te jodí ahí Te jodió Te da los cincuenta ¿Sabes por qué? Pues le intentate hermanito Te da los cincuenta Ya ¿Tiene cambio ahí? Era Nestaliza Mora Oíste Si tú adivinas que el político está aquí Yo te voy a dar 30 palos Pero tienes que adivinar todo Yo soy malo con la política Bueno Uno tiene que saber Me copia ¿Quién es este man? Ah ese es este Camacho Ya Ya Ahí tiene que Tiene un cuadro ahí Ay ya la ve Chucha pero suave Tiene que empezar por algo Me copia ¿Quién es este man? Ah ese es este Calcebol ¿Bolo? ¿Cómo es? ¿Bolo? Sí, oficial Oficial Mira lleva Dos cincuenta Ay ya Va sumando Va sumando Un poquito a poco Ya pero mira Si para no puede seguir Va a seguir o va a parar Está duro O sea si pierde Perdiste todo Si ganaste ganaste Vamos para encima Vamos para encima Cuero ya Pilla Que nada he perdido ¿Quién es este man? Ahora sí Ahora sí Allá ¿Quién es ese? Gaitán Gaitán Oficial Iiiiiiii Cuero, 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 cuero Papi mira lleva 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 cinco palos papi Puede parar Puede parar Si para Perdiste todo Si pierde Chuchy papi Tata Llévate man ¿Ese quién es? El apellido parece como un mapeador Tiene que ver con esto eh Cuero, 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 cuero Offi con eso mismo ¿Quién es ese poli? Bosa Nooo Offi Barboni Barboni Yes Lleva diez palos Uuuu ¿Quieres parar o vas a seguir? Si tengo paz y yo no traje nada Bomba ¿Quién es este man? Pura baila Chuchy 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 El nombre empieza con L Con L Mira estoy para la mitad porque lo intento pilla Dale, dale, dale Mira el man se llama Luis Duque Chuchy Tera quince palos La copia Te voy a dar cinco palos porque hiciste el intento bro Es lo que miente Pues iba a andar lo pego con una plata ahí que Sencillo y que voy a recoger porque empeñé Un fondo ahí vengo Estamos aquí con mi tía, ¿Cuál es su nombre? Con mi tía, con mi tía, con mi tía, con mi tía ¿Cuál es su nombre? Rocío Rocío Que bueno Rocío Si tú adivinas todos los políticos que están aquí Yo te voy a dar 30 palos a ti ¿Quién es? Guadirias Hay un cuadro ahí ¿Quién es? Al Sello Almi 2.50 Va a seguir o va a parar? Dale, sigue para ver Se va a poner más difícil y más difícil cada vez ¿Quién es este? ¿Te suena? No Pues pide ayuda allá Quien es este man No sé quién es Su nombre empieza con E ¿Dónde? El foco No, se parece igualito pero no se parece Está búnchate, está búnchate, se va a pasar esta ¿Quién es este? Ya No, yo voy a parar porque después se va a poner más difícil Entonces tu entrega formal de los cinco palitos Ahí está la entrega formal de los cinco palos Saluda a toda la gente del gallinazo Ya hablan por repartir más plata porque esta plata no es mía Así que Rocío, te quiero mucho, cuídate Igual Cuídense De nuevo, de nuevo, de nuevo, una gente a toda Saluda a toda la gente del gallinazo Se compró la carpeta Si tú devinas todo lo político que están aquí te voy a dar 30 palos Pero, tienes que devinar y tienes que hacerlo rápido Como la red es más rápida de Panamá Como más móvil, ¿Está claro no? Estoy claro Ya, clarísimo Mira el primero que va a salir es este citadino El Camacho Camacho Tiene un cuadro ahí, papi, para que sepas Este es el de Boca del Toro, Benicio Robinson Benicio Robinson Y tiene dos cincuenta, para que sepas Dos cincuenta Este es el diputado de San Miguelito No tengo la mente, pero no se me olvidó Si tienes que sacar la mente, no se puede quedar El que coge bus, loco Ah, bus Neta Netalí Ahí vamos por cinco palitos Si para, te llevas los cinco palos, pero si pierdes no te llevas nada Tenemos cinco bolas De una vez Te dije limpio Mientras tanto con Manuel ¿Está el fren de loco? Si, si el fren Empezas con C El abogado de él Eh... Capa el nombre Uy, no es el Capa El traje a los locos Caca C-C-A C-C-C-A Camacho Ay, este es lo que hay ¿Que es eso para que yo el freno o que? Camacho ¿Quién es el man? ¿Ay ¿Quién es el man? ¿Quién es el man? Chancino Ese va a ser el nombre Con B La apodita dice con B B Bonilla Yo te voy a dar dos cincuenta porque hiciste el intento Está bien, está bien, está bien Manuel, entonces una pregunta Entonces el man era presidente Este man dique, camacho Ya, pilla, dale, güero Pilla un por ahí Dale, fíjate, pate algo ahí Ey, este segmento llegó gracias a Más Móvil El internet más rápido de Panamá Ya, ya Gracias